El séptimo arte nos ha presentado a través de los años automóviles que cautivaron al público por su diseño, modelo o su papel dentro de las historias. Hoy esos vehículos son considerados leyendas y estos son los más emblemáticos. Pensar en Batman y Robin es casi imposible sin su famoso vehículo. El Batimóvil también apareció después en otras sagas del hombre murciélago como la de Christopher Nolan, protagonizada por Christian Bale. Harry es el nombre de un Volkswagen Beetle con características humanas que tuvo su primera aparición en 1968 en la película Cupido Motorizado. La versión más reciente fue protagonizada por Lindsay Lohan y Michael Keaton. El Agente 007 es un personaje destacado entre las películas de acción. En sus diversas misiones, James Bond utilizó varios vehículos, sin embargo, uno de los más conocidos es el Aston Martin DB5. La película Ghostbusters hizo famoso Electo 1 ya que lo utilizaban como transporte para viajar en versión de ambulancia. La película de terror Christine se centra en un Plymouth Fury de 1958 que es poseído por fuerzas sobrenaturales. El auto fue edición limitada y su costo era muy elevado ya que se fabricaron pocas unidades. El Match 5, auto de meteoro, estaba lleno de sorpresas. Podía saltar, tenía sierras para cortar obstáculos e incluso podía usarse bajo el agua. El automóvil incorpora una computadora central que realmente es una inteligencia artificial autoconsciente, altamente inteligente y con capacidad de hablar e interactuar como si fuese una persona normal. Fue usado por Fred, George y Ron para rescatar a Harry durante la película Harry Potter y la cámara secreta. Gracias a este auto, Harry y Ron pudieron llegar hasta Hogwarts. Este vehículo de la trilogía Back to the Future es uno de los más icónicos de la historia del cine. No se podría concebir esta película sin la particular máquina del tiempo en forma de automóvil. En la saga de acción Rápidos y Furiosos aparecen diversos autos atractivos. Dentro de los más emblemáticos está el de Dominic Toretto y el auto conducido por el personaje Brian O'Connor interpretado por Paul Walker. Iron Man, superhéroe del universo de Marvel, interpretado por el actor Robert Downey Jr., es el encargado de conducir el lujoso Audi R8 que aparece en la película. En el cine mexicano también existe un vehículo famoso. El icónico actor mexicano Pedro Infante usó en A Toda Máquina y ¿Qué te ha dado esa mujer? Una motocicleta Harley Davidson Panhead modelo 1955. El rayo McQueen es un automóvil antropomorfo protagonista de la película de Pixar Cars. Fue creado por John Lester y su apellido se debe al actor y piloto Steve McQueen y de un animador precursor de Pixar, Glenn McQueen. Definitivamente en el mundo cinematográfico no solo los grandes actores y actrices son estrellas. Hay decenas de autos memorables del cine que influyeron en más de una generación y que inspiraron la cultura del automóvil. Con información de Maya Adame, Notimex.